No te acerques, no te acerques wey, no te acerques, nada más dime si ocupas ayuda ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo amigo? No, no mames, tranquilo compa Se está pegando en el árbol cabrón, no mames, estás loco, ¿qué pedo? ¿Estás loco o qué pedo? ¿Qué te ayuda? ¡Háblame cabrón! ¿Por qué te estás golpeando wey? ¿Por qué te estás haciendo daño? ¿Y la también cruzaste wey? Este wey está drogado ¿Estás drogado wey? Es Batman dicen, trae una playera de Batman Eh wey, no te hagas daño, ¿qué pedo? ¿Qué traes wey? Tengo la adrenalina del 100 ¿Quién carajos está aquí ahorita? ¡Hola! Aquí está la casa ya amigos ¡Hola! ¡Madre, me acerco, no me acerco amigos! ¡Oigan! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Hola! ¡Buenas noches! No se ve nadie Ya estoy cerca de la casa amigos ¡Ay! Ahí alguien arriba Ahí alguien arriba Le voy a dar zoom Miren, miren, miren ¡¿Quién eres?! ¡Ay cabrón! ¡No manches! ¿Qué, qué pedo? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién es? ¿Qué pedo con eso? ¡No mames! ¡No mames! Me voy a acercar amigos ¡Qué onda! ¿Qué está haciendo? ¿Es una persona? ¿Quién eres? ¿Qué onda? ¿Qué sé quién es? ¿Qué está haciendo? Ahí viene ¿Quién eres? ¿Qué onda güey? Ahí viene güey ¿Ya es mamón? ¿Qué pedo? ¿Me acerco amigos? Ahí viene cabrón ¿Quién es? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda? ¿Se fue? ¿Se perdió? Tengo miedo No amigos No hay nadie Hola No amigos No hay nada No hay nada No hay nada Vean ¿Qué carajo estaba haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Solo esta hora Esta persona ¡Uy! Hola ¿Quién es? Aquí está ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ey! Amigo ¿Estás bien? ¿Ocupas ayuda? ¡Ey! Ven ¿Quién eres? No me responde ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¡Ey! Amigo Ven ¿Qué pedo? No mames ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! Tranquilo amigo No vengo a hacerte daño ¿Qué? ¿Necesas ayuda? Me aventó algo amigos ¿Estás bien? No sé amigos ¿Saben qué? Voy para atrás Voy para atrás Este compa Está bien Este compa Está bien atravesado ¡Ey! Tranquilo Mira Está bien atravesado Este compa Está bien atravesado ¡Estás drogado! ¡Estás drogado! No manches A lo mejor A lo mejor Ocupa ayuda amigos Está Está muy drogado Le voy a hablar A la policía amigo Estás muy drogado ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo compa Tranquilo ¿Qué están haciendo? ¡Ey! Tranquilo amigo ¿Qué pedo? Está bien Está bien Está bien cruzado Amigos Este güey está drogado Está bien drogado Este compa No sé si traiga un arma O algún cuchillo No sé Está bien drogado Este compa amigos Ya va 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 a bajar Va a bajar A ver si no se me viene encima Está bien drogado Este compa Vean Está vomitando Amigo Le voy a hablar a la policía Estás muy mal ¿Qué haces aquí? Escuchen Está llorando Atrae un pedo Este compa Bien macizo ¿Qué te echaste amigo? ¿Qué te echaste? Ay cabrón Ahí vienes acá ¿Qué te echaste compa? Eh Hazte para atrás Yo no te estoy haciendo nada Yo no te estoy haciendo nada Vete para atrás Está bien drogaste güey Hazte para atrás güey Hazte para atrás güey Yo no te estoy haciendo nada Cáyale güey Cáyale güey Cáyale Te voy a agarrar pedradas güey Hijo de la madre No se vea No se vea amigos No se vea Una luz ¿Dónde amigos? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde? No me pongan nervioso Con qué luz Hola Amigo 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 No te acerques No te acerques güey No te acerques Nada más dime si ocupas ayuda ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo amigo? No No mames Tranquilo compa Se está pegando en el árbol Cabrón No mames Estás loco ¿Qué pedo? ¿Estás loco ¿Qué pedo? Le hablo a tu familia Este compa está loco güey ¿Por qué te haces daño güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo güey? ¿Estás bien güey? ¿Ocupas ayuda? Háblame cabrón ¿Por qué te estás golpeando güey? ¿Por qué te estás haciendo daño? Mira también cruzaste güey Este güey está drogado Estás drogado güey Es Batman dicen Trae una playera de Batman Eh güey No te hagas daño ¿Qué pedo? ¿Qué traes güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué traes güey? Háblame güey No manches ¿Qué onda con este compa güey? ¿No se habrá tomado el fentanilo Esa chingadera? Eh güey Tranquilo Cabrón Ahí viene otra vez Hijo de su Madre Hijo de la verde No ya me voy amigos Ahí te quedas pinche loco güey Ya me voy Ya no me siguió Vámonos Vámonos este güey está agresivo Esto amigos Es producto de las drogas Neta Véanlo Esas cosas te dejan mal Yo lo quise ayudar No se dejó No se dejó amigos Yo no puedo hacer más Pero ya sé Se viene sobre de mí La neta yo no me voy a arriesgar Oigan No sigue gritando No ya me voy yo No ya No manches Esos amigos Esos amigos que vieron Es producto De algo no muy bueno Ese güey estaba bien cruzado Estaba bien drogado La neta Pobre Pobre hombre Amigos gracias ya No ya me voy yo No Ahí está la camioneta cerca Gracias Bendito sea Dios No ya no puedo ni caminar Me está oliendo bien Fue la pata No ya no vino atrás Como que No es que por lo mismo Que anda bien drogado No ha de poder correr bien El güey De hecho si se fijan Venía corriendo Como tambaleándose O sea ese güey Ese güey está bien drogado Amigos Machín Machinzote Yo no sé Yo no sé Que se metió Vámonos amigos Vámonos No puedo manejar Y grabar Vámonos ya Mejor Para que le juego El vivo aquí Vámonos amigos Cuídense Vámonos Esto no estuvo bien Adiós